Nosotros venimos con experiencia en genómica funcional, en particular genómica funcional microbiana y estamos participando en un curso de microbiología ambiental, ¿cierto? donde tiene un rol importante la genómica funcional, área en la cual hemos trabajado ya en los últimos 15 años. ¿Y cómo está la relación entre Chile y Argentina en cuanto a la formación académica y la investigación? Creo que tenemos, hay una deuda gigantesca entre países, ¿no? Somos países que estamos tan cerca y que cooperamos mucho a nivel de congresos y mucho a nivel de... pero proyectos de investigación como tales hay muy pocos, hay insuficientes, ¿no? O sea que podemos decir que en ese sentido Argentina tiene una relación histórica con Brasil muy fuerte a través de Cabio pero con Chile hemos tenido algunos proyectos filaterales, algunos proyectos de la Unión Europea pero creo que hay un tremendo espacio en el cual se debería cooperar mucho más y la cordillera de los Andes más que separarnos debería unirnos, ¿no? Y también en cooperar en ciencia y tecnología. O sea que yo creo que hay una oportunidad tremenda para integrar mucho más nuestros países. ¿Y en qué líneas de trabajo, en qué temáticas se podrían estar uniendo los países en una misma investigación? Sí, bueno, acá en esta universidad es muy fuerte la microbiología, tiene una formación de pregrado en microbiología muy fuerte, ¿no? Conocemos a los profesionales de acá porque también algunos de ellos han ido a Chile. Creo que tanto en microbiología ambiental o en biotecnología ambiental como en biotecnología agrícola se podrían establecer líneas de investigación, de cooperación importantes, ¿no? Por lo tanto visualizamos ahí muchas posibilidades, ¿no? ¡Gracias!